Cdmx. Guión con música de banda, cohetes y banderas, la candidata de Morena, PT y PES a la jefatura de gobierno, Claudia Seinbaum, arrancó sus cierres de campaña por delegación con la primera caravana por la victoria en Gustavo A. Madero, de marcación gobernada por el PRD. Atchoices Advertising in Real Invented by TH, cientos de simpatizantes se congregaron en Calzada de Guadalupe y Circuito Interior para caminar por la calzada hacia el Parque de los Cocodrilos, en la Colonia Estrella, donde Seinbaum Pardo dio un mensaje. Hay un hartazgo muy grande y por eso vamos a ganar el 1 de julio. Vamos a ganar y a entrar al Palacio del Ayuntamiento el 5 de diciembre y acabar con los abusos de las fotomultas, del desarrollo urbano rapaz y desordenado, se van a respetar los usos de suelo, aseguró Seinbaum Pardo desde el templete. Insistió en que al actual gobierno capitalino llegó un grupo que se dedicó a hacer negocios. Aseguró que desde la pre-campaña hasta hoy, hizo 50 asambleas en la GAM, la segunda más poblada de las 16 delegaciones. Recordó que hace unos meses eran amenazados por sus adversarios y les impedían instalar un evento, pero los pusimos contra la pared y somos mayoría en Gustavo A. Madero, pues dijo que han trabajado casa por casa para obtener el apoyo de la gente. Madero, han hecho un esfuerzo impresionante y se los agradezco, añadió Seinbaum, acompañada de la mayoría de los candidatos a diputados locales, federales y a la alcaldía en Gustavo A. Madero. Antes el aspirante a la alcaldía, Francisco Chiguin, prometió que vamos a combatir de raíz la corrupción que hay en la delegación y que ningún programa que se impulse será acondicionado. Insistió en que hay un hartazgo y por ello dijo que le ganarán al grupo político del ex delegado Víctor Hugo Lobo. Ad Choices Advertising Sin Read Invented by The Ads coinciden con marcha del News Divine previo a la caravana en el cruce de Circuito Interior y Calzada de Guadalupe coincidieron con los morenistas y la marcha por las víctimas de la discoteca News Divine, quienes lanzaron consignas contra el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a Alcalde Engam, Francisco Chiguin, quien era jefe delegacional en aquel entonces. A unos días de cumplirse 10 años del operativo fallido en el que murieron 12 jóvenes, los integrantes de esa marcha salieron primero sin que hubiera incidentes. Ed.